Los usuarios de la línea 3 ya no saben qué hacer frente a esta demora. Y es que las obras que se están acometiendo en una de las arterias que une los barrios con Toledo está provocando retrasos récord. El concejal de movilidad, Rafael Pérez Agua, señala a los, para él, culpables, los responsables de demarcación de carreteras. Mis textos de demarcación de carreteras son como roca, como la roca, ¿sabes? Son fríos, tienen claras las cosas, eso sí, pero lo demás, lo que ocurra en el entorno de las obras, pues en fin. La pasada semana Pérez Agua se reunió con su máximo dirigente, un encuentro en el que no se pudo ganar ningún tramo de trayecto. Por eso, desde el Grupo Municipal Popular piden alternativas. Y le pedimos nuevamente al ayuntamiento que sea capaz de dar alternativas a los toledanos, que no pase como en el Paseo del Carmen, que queden algún tipo de alternativa, algún tipo de refuerzo o las cuestiones que considere oportunas el equipo de gobierno, pero que no se perjudiquen los ciudadanos. Alternativas que el titular de movilidad está buscando junto con los vecinos de la zona. Mientras tanto, pues estamos trabajando, estoy trabajando con los vecinos, con la asociación de vecinos que también, una vez más, pues muestran su implicación en la solución de los problemas, es verdad que es un problema que nos han creado, nos han creado por la obra, y estamos buscando una manera de acortar un poco, acortar un poco el trayecto, ¿no? Ante todo, Pérez Agua espera que para el 1 de septiembre las obras estén totalmente finalizadas. Solo así, la línea 3, una de las que más kilómetros recorre y que más paradas tiene, podrá volver a ser de utilidad para sus vecinos.